Denuncia Ciudadana. Las conoce a través de todas nuestras redes sociales. Ahí nos puede estar siguiendo y, bueno, mandándonos estas denuncias. Querida Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Angie, mucho gusto de estar aquí este jueves de denuncia. Y, pues, bueno, ya lo comentabas, vamos a estar recibiendo las denuncias, las quejas de la ciudadanía. Y, ¿qué te digo? Los morelenses no quisimos entender por las buenas y ahora va a ser por las malas. Este fin de semana entró en vigor la nueva ley que hace el uso obligatorio de cubrebocas y, por lo tanto, ya no podemos ir por las calles sin hacer uso de este artefacto, estas mascarillas, para disminuir los contagios por COVID-19. Lamentablemente estamos viviendo una situación, no es precisamente en el Estado, es a nivel mundial. Por lo tanto, debemos acatar estas medidas de higiene. Ya a través de nuestras redes sociales nos han hecho llegar que incluso en el transporte público es donde se está incumpliendo con estas medidas. Tenemos en las imágenes a conductores de la Ruta 4, Ruta 17, en donde no están haciendo uso del cubrebocas, incluso que suben a pasajeros que no lo están utilizando. También no cuentan con gel antibacterial. Y lo dijeron desde un principio, ellos no tenían dinero para comprar estos insumos, pidieron apoyo a las autoridades estatales, a los diputados, a algunos municipios. No lo tenían. Y bueno, esto también les ha mermado un poco que apliquen estas medidas de estos filtros sanitarios. Pero, por otra parte, también es responsabilidad de los concesionarios. Ellos son los que principalmente se han negado a comprar estos insumos. No en todos los casos, no es una generalidad, pero pues sí, ahí lo vemos. Vea usted en pantalla, pues esta botella vacía prácticamente. Incluso no se sabe qué sustancia es, pero gel antibacterial no es, no tenía tampoco dispensador. Entonces, uno de los líderes del transporte se justificaba en que no contaba con los recursos, por lo tanto que no podían hacer la compra de cubrebocas y de estas medidas, incluso también para la limpieza de las unidades. Otro de los temas es que son horas pico. A veces tardan, hasta nos reportaban que el este autobuses de Huitzilac, en el tramo de Tres Marías a Cuernavaca, tardan incluso ya desde 30 a 40 minutos en pasar las unidades. Y por lo tanto, pues ya personas salen del trabajo cansadas, ya quieren llegar a sus casas y van en estas unidades amontonadas. Sí, incluso algunos ya tampoco, pues sin mantener la sana distancia y sin el uso de cubrebocas. A pesar de que los usuarios pedían al chofer que ya no subiera por, pues estas nuevas medidas, este, hacía caso omiso. Y ha sido también una problemática desde siempre. Sí se redujo las unidades, que salieran los tiempos, incluso que ellos tienen que estar checando y eso, sí se retrasaron. Lo que nunca se ha cuidado son las sanas distancias. Lo vemos ahí en esta imagen y en breve se la repetimos. O sea, van abarrotados, no se respetan sanas distancias. Nunca se ha respetado este tema de la capacidad. En el semáforo amarillo era a un 70%, pero van parados. Va gente parada, no se respetan las sanas distancias. Nunca se ha cumplido y pues bueno, lamentablemente esta situación sigue ocurriendo. Otro de los temas que está causando también polémica son las multas económicas. Se hablaba que se va a sancionar a quien no use el cubrebocas con hasta dos mil seiscientos pesos. Pero es importante recalcarles que no significa que ya el primer llamado van a estar teniendo que pagar esta multa económica. Primero es una amonestación con apercibimiento. Posteriormente sería trabajo comunitario. Ya hasta el segundo o tercer llamado en un año se estaría haciendo este cobro, pero también depende de mucho la gravedad en que se está incurriendo y el grado de intencionalidad. Entonces ya alguno de los diputados estaba en contra de esta ley porque decía que no había una regulación en el cobro de estas multas. Él decía que también se podría prestar para actos de corrupción y sabemos que el mexicano siempre evade las reglas y las leyes. Entonces los exhortamos a que sigan con estas medidas y no incurrir en que si ya no se tienen o si están incidiendo ya la segunda o tercera vez, pues su multa económica. No soltar ahí pues un billetito a los policías, entonces es también de mucha conciencia social. Ya los choferes, incluso las unidades están poniendo sus letreros en donde sin cubrebocas no suben al transporte público porque también a ellos los multan. Hoy por la mañana hicieron también operativos en zonas de Cuernavaca y a pesar de que el chofer contaba con esta mascarilla, si el pasajero no la lleva ellos o se están recibiendo estas sanciones. Entonces también es corresponsabilidad de ambas partes, tanto de choferes como de pasajeros y de que pues son diversas las rutas que no están cumpliendo. Ya nos mencionaban la ruta 11, la 7, la 13, 19, la 20. Entonces este el llamado a los ciudadanos y recortarles que quedan exentos de esta ley los menores de cuatro años y aquellos que tengan problemas respiratorios. Ahí están estas especificaciones que nos trae mi querida Carol Osegueda en esta denuncia ciudadana. Usted viaja en el transporte público, ¿qué se ha encontrado? ¿Respetan las zanas distancias? ¿Usan cubrebocas? ¿Todos los pasajeros, incluido el chofer? ¿Le dan, le obsequian a usted gel antibacterial? ¿Cuál es hoy la realidad que se vive en el transporte público? Muchas complicaciones hay, pero hoy, como bien lo señalas mi querida Carol, es una corresponsabilidad. Todos debemos trabajar en esto, es un tema de salud. Otro dato importante, hacerles este, ya lo decía la OMS, incluso en la ley que está en el periódico oficial Tierra y Libertad, se hace el reiterado llamado de que estos cubrebocas que no cuentan, que cuentan más bien con válvulas o con un sistema de filtro, no son válidos. Entonces, también para que tengan cuidado en que no estén utilizando estos, si son otros cubrebocas higiénicos, es importante que tengan triple capa de protección y ya los que están certificados. Pero estos que tienen válvulas, por favor, no utilizarlos porque no cumplen con el fin que es evitar los contagios por el nuevo coronavirus. Ajá, en un principio no se había hablado nada de esto, sin embargo, ya hoy son las especificaciones. Que no tengan justo esta válvula, ya hay que desecharlos, no hay que estarlos portando porque no previene de contagios. Al momento de que se permite esta exhalación, pues se generan más, más infecciones. Hay que tomarlo muy en cuenta, hay que estar muy al pendiente y pues sobre todo hay que ser muy, muy responsables y sobre todo empáticos con todos los ciudadanos. Gracias, querida Carol. Estamos estrenando esta sección. Usted puede escribirle, recuerda en las redes sociales. Sí, a través de Facebook en 24 Morelos por Instagram. Vamos a estar recibiendo estas denuncias para ser la voz de los ciudadanos. Y pues bueno, son constantes las quejas. Por lo tanto, pues en el transporte público, seguir estas medidas y filtros sanitarios. Así es, ahí tenga en consideración esto. Usted, usted envíenos estas, justo a estas denuncias ciudadanas. Si tiene imágenes, si tiene videos, si tiene audios, compártanos. Aquí somos una tribuna y ya mi querida Carol va a estar muy al pendiente de las mismas. Gracias, Carol. Gracias a ti. Seguimos nosotros aquí con sana distancia y con la mejor información. Así es.